Sé por ti y son ustedes que estoy amándote Y amarte en tu época no lo puedes entender Si no lo sentí, no tengo corazón Y la voz para amarte Y la voz y son son losers Y la voz lo que quiero Y son Ellen Y la voz lo que quiero Mi alma y son ustedes que estoy amándote De tu amor siempre siguió a mi Yo sigo ser cual no creo Y la voz lo que�바 ¡Suscríbete al canal!